Muchas gracias, presidenta. Pues es un orgullo enorme para mí, a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, así como promovente, el presentar el presente dictamen. En primer término, quisiera felicitar y agradecer a mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión, ya que hemos conformado un espacio de trabajo que más allá de comprometerse con polores partidistas, agendas, intereses, etcétera, está comprometido con el medio ambiente, la sustentabilidad, y el cambio climático. Y por supuesto que esto requiere un liderazgo, por ello reconozco y agradezco al presidente de la Comisión, el diputado Roberto Antonio Rubio, por su empeño y dedicación en alcanzar consensos. La producción de alimentos se aleja cada vez más y más de nuestras ciudades. El crecimiento desmedido de los centros urbanos en el país nos exige cambiar de paradigma, buscar un desarrollo sostenible y sustentable de nuestras localidades. La comunidad internacional, por medio del fomento de los objetivos de desarrollo sostenible, las ODS, marca claramente la necesidad de transformar las zonas urbanas en áreas sostenibles, en lugares donde se produzca el alimento, porque cada vez nos cuesta más y más distancia, traer la enorme cantidad de alimentos que necesitan nuestras ciudades, generando una enorme huella de carbono, y por lo tanto, favoreciendo el sobrecalentamiento global y el cambio climático. Los efectos desastrosos de la pandemia y la crisis ambiental deben ser un punto de inflexión de la política climática y de las acciones contundentes para la sobrevivencia de nuestras especies. Una alternativa viable para combatir el cambio climático, ayudar a la sostenibilidad de las ciudades, mejorar la economía y dar un paso hacia la seguridad alimentaria, son precisamente los huertos urbanos. Promover la agricultura urbana sostenible, siguiendo las premisas de la agroecología, logra modelos integrales de cultura ciudadana, en los que se promueve la transformación positiva de las ciudades hacia modelos más sustentables e inclusivos, utilizando modelos de participación ciudadana y de educación ambiental. El huerto urbano es un espacio que dedicamos las ciudadanas, los ciudadanos, al cultivo de alimentos por nuestra propia cuenta, de manera autónoma y de forma natural, es decir, sin llevar a cabo prácticas agresivas como el empleo de sustancias químicas o de fertilizantes. El huerto urbano es una de las soluciones que se ha planteado para restablecer la relación entre el campo y las ciudades, creando vínculos entre las y los productores locales y las y los consumidores. Además, aumenta la conciencia de las personas sobre la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente y trabajar unidas y unidos para permitir la viabilidad de la vida humana en este planeta. Los huertos urbanos, más que ser una moda, una tendencia actual, ser transformativa y el combate a la pobreza. Además de la satisfacción personal que esto genera, contribuye, contribuimos como ciudadanos a disminuir la oferta de alimentos que se producen bajo la lógica del consumo masivo, que llena de desperdicios sólidos todos nuestros rellenos sanitarios en nuestras ciudades. Los huertos urbanos aportan muchos beneficios. Quisiera destacar los siguientes. Mejoran la calidad del aire, reducen el riesgo de inundaciones porque son esponjas que absorben el agua y rellenan los mantos freáticos. Da un destino a los residuos orgánicos a través de las compostas. Ayudan al cambio climático ya que absorben CO2, reducen la huella de carbono y producen oxígeno en las ciudades. Mejoran la calidad alimentaria porque los alimentos naturales y orgánicos son mucho más nutritivos. Son una poderosa herramienta educativa en favor de la sensibilización ambiental y nutricional de niños y adultos. Con la aprobación de esta reforma, incentivamos la creación de espacios que permiten el desarrollo y la promoción de huertos urbanos, tanto a nivel federal como en cada uno de nuestros estados y en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Quisiera agradecer a la sociedad civil que ha hecho posible este presente dictamen. Gracias al huerto Roma Verde, a Paco y a Piero, gracias al huerto Tlatelolco, a Jimena Celis, a Nayax Bodega Orgánica, a José Luis Sánchez, a Javier Chan, a Geraldine Bertram, a Sergio Alcocer Lira y a Teresa Herrera, por todo su esfuerzo y trabajo en bien de el medio ambiente y de las ciudades en el país. Es cuanto, señora presidenta, muchísimas gracias. Un saludo a todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputada Torres Pérez.